Aquí andamos visitando las habas. Esta es la tira de habas que sembramos. Allá tenemos la otra. Vamos a proceder a cortar a unas. Ya que el hielo nos las está comiendo, vamos a llevarnos unas. Para preparárnoslas. Miren, no se dieron muchas, pero hay que recoger lo poquito que nos mandó el temporal. ¿Qué le hacemos? Quisiéramos que nos hubiera mandado muchas, pero no se pudo. Aquí en esta bolsita nos las vamos a llevar. Y pues vamos a cortarlas. Las poquitas que se nos dieron. Poquitas entre comillas muchas. Miren. Vamos a probarlas, a ver qué tal están. Están muy dulcitas. Están buenas. Bendito Dios recogiendo el fruto de nuestro esfuerzo. De nuestro trabajo, perdón. Se comen así verdes igual. Crudas. De la planta. A nuestra boca. Muy, muy ricas. Vale la pena seguir esforzándonos, trabajando para obtener estos frutos naturales, sin químicos, en pesticidas. Y lo que es mejor, nutritivos para nuestra salud, nuestro organismo. Vamos a seguir cortándole. Sí, tiene, miren. Miren. Benditas plantas que nos dan comida. Es signo de agradecerles. ¿Por qué nos dan este fruto? Que es para nuestro organismo. Parte fundamental, la comida. Sí, 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 sí Hay que cortarle Cortando los frutos de nuestro trabajo Se siente muy 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 bien Andar cosechando Lo que Con tanto Trabajo, sacrificio Esmero, esfuerzo Dedicación De chamos en el temporal Y pues que también La madre naturaleza Nos ayudó bastante con lluvia Con clima Con sol, viento Miren nada más que chulada Y digo que son poquitas las que hay Ahorita nos vamos a hacer Una rica salsita Con estas avitas verdes Y uy, para qué les cuento Lo más sano Lo más natural de aquí del campo Miren Estas son las recompensas Cuando Cuando uno se la pasa en el cultivo Tardes a mañanas Lleva o truene Tenemos que pegarle aquí Al cultivo Pues de otra manera No se darían Que requiere muchas atenciones Todo cultivo Ya prácticamente ahorita En esta vida Todo cultivo Requiere muchas atenciones Y no aflojarle Porque Pues de por sí No se quieren dar Y luego No le atendemos Como debe de ser Pues menos 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 Se nos van a dar Entonces les digo Esto es lo más Lo más reconfortante Que puede haber Andar Recolectando ya esto Una satisfacción Muy 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 este Muy bien Se siente bien Andar recogiendo El bruto De nuestro trabajo Esta sí tiene muchas Esta Vamos a quitárselas Estas todavía Les faltan Estas Las vamos a dejar Aquí todavía Para Que sigan Llenando bien Diganme ustedes Cómo las comen Por ahí Cómo las acostumbran Pisarlas Y llevarlas A sus platos A comida A sus paladares Ya yo creo Que vamos a llevarnos Esas pocas Porque pues Tenemos que dejar Para otra ocasión Si no Nos vamos a acabar Todas ahorita Y luego Que vamos a Cosechar más adelante Para otros guisos Ahora le vamos a quitar Unas de estas De aquí Traen mucha flor Miren Todavía traen Mucha flor Pero ya esto Ya no se va a dar ¿Por qué? Porque Este Ya está helando Y más aparte Ya no llueve Ya no llueve Ya el cielo Está completamente Limpio Miren Entonces ya no creo Que se den estas Estas ya no van A cuajar Estas ya se les va a caer De modo Lo que nos dio Acá abajo Ya es más Que suficiente Miren Con eso Nos damos Por bien servidos Ahí se ven Nada más Esta como las tiene Pegaditas Seguiditas Miren Está bajita La matita Miren Pero Es todo Lo que nos dio Si nos dio Bastante cosecha Miren Le vamos a quitar Unas para aligerarle El peso Con esa finalidad La vamos a hacer De que le vamos A aligerar El peso Que no tenga Tanto peso Miren Nada más La vaina Pues bien amigos Hasta aquí Les dejo El video Ya este es Lo que hemos Recolectado Y hoy Y hoy Por hoy Será todo esto Con esto Vamos a Ir a hacernos Un delicioso guiso Los manjares Que nos da El campo Like por ahí Si les gustó Compartan Suscríbanse Y gracias Por mirar el video Saluditos Hasta la próxima